Hola, soy Sergio, nuevo jugador del CatGas Energía. Solo comentaros que estoy muy contento de formar parte de esta familia, de estar con vosotros en este nuevo proyecto. Y nada, deciros que nos vemos por Santa Coloma dentro de poco y que espero cumplir las expectativas y ayudar al equipo a cumplir todos sus objetivos. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Un saludo.